Que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cumpliendo el cronograma que ha establecido el Consejo Nacional Electoral de cara a las próximas elecciones parlamentarias fijadas para el 6 de diciembre. Nuestra Fuerza Armada, por instrucciones de nuestro comandante en jefe, está haciéndole acompañamiento en todo lo que siempre lo hace. La custodia del material electoral, la custodia de los centros electorales, pero algo mucho más importante que es la protección al pueblo elector. El pueblo de Venezuela debe sentirse libre de ir a votar el día 6 de diciembre porque allí estará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo le hago un llamado al pueblo, a los factores políticos, a las fuerzas vivas del país, a respetar la institucionalidad democrática, a respetar el Consejo Nacional Electoral, una institución que ha venido, bueno, creciendo, expandiéndose en tecnología, en capacidad, en profesionalismo. Todo un equipo profesional que asiste al Consejo Nacional Electoral. Durante estos últimos años hemos tenido diversas elecciones, 19 elecciones hemos celebrado en los últimos 16 años. Elecciones que fortalecen la democracia. Que nosotros, todo el pueblo de Venezuela, confíe en las instituciones, confíe en el Consejo Nacional Electoral, confíe en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En los últimos años, decía, han habido eventos en que el Consejo Nacional Electoral ha emitido los resultados producto de la voluntad popular. En estos eventos han habido casos donde actores políticos han aceptado con magnanimidad, siendo adversos los resultados, la voluntad del pueblo. Han aceptado con magnanimidad y con mucho nivel, altura política. Pero también debemos recordar que en los últimos años han habido actores que han llamado a la violencia, han llamado al desorden, han llamado a la muerte, porque se han negado, primero, a respetar la voz del pueblo, que es la voz de Dios, y, segundo, a irrespetar el órgano rector, el árbitro, que es el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, como ya todos lo sabemos y como todo el mundo lo sabe, es un órgano preparado, es un sistema el que nosotros tenemos inviolable, auditable, protegido. No lo decimos nosotros, lo dicen voceros internacionales, lo dice el Centro Cárter, lo ha dicho reiteradamente. Así pues que el llamado es a que todo el pueblo salga a votar libremente, libremente, a aceptar los resultados de las elecciones y a respetar la institucionalidad democrática, el Consejo Nacional Electoral, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en este caso, que son los actores principales junto al pueblo, que vamos a llevar a feliz término este ejercicio democrático que no va a ser sino fortalecer nuestra democracia, no va a ser sino fortalecer el destino del país y el país tiene que seguir su rumbo de desarrollo, de progreso, de bienestar, de consolidación de su sistema democrático. En paz, en paz, en convivencia solidaria. Así pues que ese es el llamado que hacemos desde aquí, desde Miraflores y desde aquí les deseamos a toda la familia venezolana un feliz día de abrazo en familia, como lo es hoy, un feliz domingo. Gracias por ver el video.